La Catrina Había una vez un hombre llamado José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes. Trabajaba en el periódico haciendo ilustraciones. Amaba su país, le gustaba mucho México, pero ocurría algo con el pueblo de aquel entonces. Los mexicanos pretendían ser europeos, renegaban de su cultura indígena, y esto a él le molestaba muchísimo. ¡Ya sé! Voy a hacer un dibujo para burlarme de todos esos mexicanos que se creen europeos. Y entonces pensó en el dibujo perfecto, una calaca. Una calaca seguramente hará enojar a los mexicanos. La usaré en el periódico para hablar de damas, políticos, toreros y, ¿por qué no?, hasta de algunas historias de crímenes. Y así fue que José Guadalupe Posada comenzó a usar su calaca en los periódicos y la llamó calaca garbancera. Garbancera, porque en ese tiempo se le decía garbanceros a las personas que a pesar de tener sangre indígena pretendían ser europeos. Pero claro, el pueblo mexicano no estaba muy contento con su aparición y no a todos les gustaba que usaran una calaca para burlarse de ellos. Todos comenzaron a despreciar sus dibujos. Y así pasó mucho tiempo. Con el paso de los años y con la muerte de José Guadalupe Posada, el pueblo mexicano comenzaba a olvidarse de la calaca garbancera. Hasta que apareció Diego Rivera, famoso moralista mexicano, y decidió colocar a la calavera en sus pinturas. Desde este momento aparecerás en mis pinturas, le dijo a la calaca, y todos te conocerán como Catrina. Pero fue, gracias a la fama de Diego Rivera, que la Catrina, ahora, en lugar de ser odiada por los mexicanos, fue amada por todo México. Y desde su aparición en las pinturas de Diego Rivera, es colocada en altares y ofrendas del Día de Muertos, y es un personaje emblemático de México. ¡Gracias!